Sin querer, queriendo, entraste al corazón de miles de familias con risas y alegría. No contabas con mi astucia y ahora en adelante te llevo en mis recuerdos para siempre. Genio, maestro y amigo de verdad por siempre en mi memoria vivirás. Por siempre, por siempre, Che, Espíritu, aquí en mi corazón tú sigues vivo. Dejando ese legado de alegría, por eso, 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 Chavo, que eres parte de mi vida. Lo sospeché desde un principio que yo te querría. Mi amigo, Chavo, te voy a extrañar. Genio, maestro y amigo de verdad, por siempre en mi memoria vivirás. Por siempre, por siempre, Che, Espíritu, aquí en mi corazón tú sigues vivo. Dejando ese legado de alegría, por eso, 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 Chavo, ya eres parte de mi vida. Che, Espíritu, gracias por siempre. Sin querer, queriendo, entraste al corazón de miles de familias con risas y alegría. No contabas con mi astucia y ahora y en adelante, te llevo en mis recuerdos para siempre.